Hola, hola amigos, ¿cómo están? Esperando que se encuentren bien Todos los amigos del Arte de la Carpintería Para el día de hoy Vamos a realizar lo que es Unas tiraderas para cajón O jaladeras que son muy fáciles De hacer, en madera Sencillas Pero son, quedan bonitas Con un listón De 3x3 Vamos a partirle en la sierra Y aquí vamos a hacerle un rebaje Vamos a sacarle lo que es en L Listo amigos Tenemos lo que es el listón de 3x3 Ahorita vamos a sacarle En L Así es amigos Como ya tenemos Nuestra tiradera Solo tenemos que recortarle Por pedazos Lijarle bien Ahí la medida Ustedes le pueden poner De 12, de 15 Lo que es una tiradera Yo le voy a colocar De 15 centímetros Le podemos realizar Con un corte 45 Banjo de bicis K Coincione Entonces Segu provocamos Fue Sol Listo amigos, aquí tenemos dos tipos de tiraderas Aquí tenemos una en corte 45 Aquí debemos lijarle bien Aquí tenemos en corte recto que es cuadrada la tiradera También podemos hacerle esto Este filo podemos hacerle redondo con el tupí de mano Y ya les voy a explicarle como Así es amigos, como ya tenemos las tiraderas de madera muy fáciles de realizar Esta es en corte cuadrada Tenemos el segundo modelo en L Así mismo le sacamos Es cuadrada Y le continuamos a lijar con lija 120 Y tenemos el tercer modelo que es con el filo redondo Que es muy fácil de realizar con el tupí de mano Lo mismo le lijamos para que quede bien liso Con lija 120 Le lijamos el corte 45 bien ¿Vale? 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 Listo amigos, tenemos ya los tres modelos de tiraderas Este es la cuadrada Este es en corte 45 Y este es redonda Pero mientras lijaba Se me ocurrió una idea Y voy a hacer Voy a tener como muestras Y le voy a ahorita colocar aquí en esta tabla Para colocarles las tiraderas en los cajones En los cajones Le colocamos un poco de pegamento En el filo Lo que hacemos es pegarle En el cajón Ahorita yo me estoy apoyando con la clavidera Para colocarle Así es amigos Como tenemos las tiraderas Muy fáciles de realizar Aquí como pueden ver Es para jalarle Tiene su espacio Para jalar Un corte 45 Cuadrada Y aquí tenemos lo que es redonda Este es el corte 45 Saludos amigos Si te gustó el video Comparte Y no olvides dejar tu comentario Desde donde nos están viendo Saludos y éxitos A todos los amigos del arte de la carpintería Realiza Este tipo de tiraderas Muy fáciles de hacer Y no olvides En suscribirte Para seguir generando más contenido Saludos Gracias Gracias.